Nos encontramos con Kai, uno de los jugadores que tuvo que entrar en el primer periodo por la lesión de Guille Roque. Kai, felicidades, gran partido y por los tres puntos que hoy se ha conseguido aquí. Muchas gracias, importantes los tres puntos para ver si subimos en la tabla y bueno, seguir sumando. Oye, de calidad de fútbol tienes en tus botas, ¿no? Hoy lo he demostrado aquí, que a sufrir a un jugador como Guille, pero que no se ha notado y que ha demostrado muchas, muchas clases, sobre todo en tu profundidad por la banda, ¿no? Sí, bueno, intenta hacer lo mejor que puedo y ayudar al equipo a ganar. Cada partido es un partido distinto. Oye, es complicado la categoría. Sí, es una categoría loca. Un equipo puede perder un partido fácil y ganar al otro también fácil. Oye, al final ese 1-0, ese gol rápido de David Albano, 56 segundos y luego el 82, sentencia una jugada de Edder para que Ced la empuje a la mayo, ¿no? Sí, bueno, marcamos empezando el partido muy rápido. No creo que no tardamos ni un minuto y sufrimos un poco al final, pero conseguimos marcar el segundo para estar más tranquilos. ¿Cómo te sientes después de estos tres puntos hoy aquí, después del empate del otro día, dos en última instancia? ¿Y cómo te sientes después de que el equipo que se ve escalando ya posiciones? Me siento bien. Jugar en casa es algo indescriptible, lo mejor. Oye, al final, ¿cómo estás viendo, sobre todo, después de este partido, al equipo rival de hoy, que fue el sobrevivir? Un buen equipo, que está bien plantado y con jugadores de calidad, pero conseguimos la victoria. Oye, llegar aquí y jugar en este tapete parece otra cosa, ¿no? El Municipal del Paso, arropado de una buena entrada a afición. Claro, jugar en casa es diferente, esto es lo mejor. Se sientas arropado por toda la afición. Nada, que desearte la mayor suerte, felicidades por el gran partido que has hecho hoy y suerte en tu trayectoria con Atlético Paso. Muchas gracias.